Los centros de hospedaje de Cancún continúan con cifras favorables, pues actualmente se encuentran sobre el 65% de ocupación, lo que estiman que la tendencia se mantenga en los siguientes meses. Así lo dio a conocer la presidenta del Comité de los Hoteles, Rebeca Bravo. Con respecto a las reservaciones, destacó que sí han registrado cancelaciones debido a las restricciones que se han implementado, pero a pesar de este hecho, estiman un buen panorama para las próximas temporadas vacacionales. Vamos bastante bien, te digo, los números son favorables, nos están llegando reservaciones por todos los canales que tenemos y sí ha habido un poquito de desaceleración, pero hemos notado que esto es conforme a cómo se va presentando, todo este tema de restricciones, que todos sabemos. Sí, sí hemos registrado algunas cancelaciones, sí hemos notado que se ha desacelerado, pero más sin embargo, así como se cancela, vuelven a ingresar reservaciones nuevas. En cuanto a los proyectos de este año, indicó que continúa la construcción de dos hoteles en el centro y próximamente abrirá sus puertas un centro de hospedaje en el aeropuerto de la ciudad, mientras que otros alojamientos han informado que incrementarán sus habitaciones. Seguimos con los mismos proyectos, tenemos los mismos hoteles que estaban por apertura, tenemos los hoteles que estaban por abrir este año, bueno, que empezaron construcción este año en la avenida Tulum, tenemos la próxima apertura de los hoteles que vienen a estar en el aeropuerto y pues bueno, es lo que tengo contemplado yo como conocimiento para este año. Asimismo, las medidas de higiene se han reforzado en los hoteles, pues de esta manera se garantiza la seguridad de los visitantes nacionales e internacionales que optan por arribar a este pueblo turístico. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Celia Fernández.